el idioma, verdad, pues no importa nada de eso, lo que importa es que seamos unidos, hay que ver el lado bueno, no hay que saber, no hay que saber por qué y cómo fue la tragedia esta, verdad, lo que sabemos es que está con Dios, y lo que sabemos es que hay gente como ustedes, de Tu Ritmo, Tu Música, como gente, como músicos que conozco, gente como yo, que le ponemos entusiasmo a esto, le ponemos un carácter, le ponemos a otro nivel, es algo, yo todavía sigo en shock, de que no puedo creer que a un compañero, un amigo, le haya sucedido esto, y lamentamos, verdad, y también, pues, les damos gracias a cada uno de ustedes, especialmente a ti, Max, que gracias a tu programa, pues, pues, puede ser, va a aportar mucho, ¿me entiendes? Eh, compa, compa Andrés, la verdad, este, es muy lamentable lo sucedido, porque, pues, todos tenemos hijos, y en un momento hubo otro, imagínate, ahora es él, qué tal, qué tal, qué tal, si hubiésemos sido nosotros, eh, es bastante difícil, eh, la situación, que él está viviendo en estos momentos, pero yo creo que, lo más importante, para ahora, nosotros, que, pues, podemos hacer algo por él, podemos ayudarlo, levantarlo, eh, con ánimos, eh, yo creo que, también es muy necesario el aporte, ¿no?, la ayuda económica, porque sabemos que es bien difícil, eh, la situación en Estados Unidos, si, se gana, y todo, una vida tranquila, acá, y todo, pero, realmente, estamos listos para una situación como esta, yo creo que nadie, es muy rara la persona, entonces, nosotros, nosotros, como latinos, podemos unirnos, y poder, dar nuestro granito de arena, y levantar a esta persona, que está pasando, este momento difícil, ¿no?, porque mañana podemos ser nosotros, quienes vamos a necesitar. No, sí, mira, este, yo para todos sus radioescuchas, y, y, este, no estoy en los zapatos de este papá joven, ah, pero, tengo, así como padre de una niña, este, me pongo en sus zapatos, ¿verdad?, en, en, en ese, en ese sentido, y, y nunca esperamos, nunca, 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 nunca esperamos, de que, de que vaya a pasar una tragedia, sí, y, 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 lamentablemente pasó, entonces, es, algo, inesperado, él no tiene tiempo ahorita para pensar, ah, raza, él, este padre, no tiene, y esta madre no tiene tiempo para pensar, en miles, ahorita, su, su, su mente de ellos, su corazón, todo, todo, todo lo que está dentro de su cuerpo de ellos, que es un sentimiento tan grandísimo que se me quiebra a mí, yo soy un hombre de carácter fuerte, se me quiebra se me quiebra la voz el sentimiento, ¿por qué? porque dices, wow, una niña de 10 años, este, sin esperarlo, ¿me entiendes? ya no poder abrazarla y decirle buenas noches a despertarte y llevarla a reglán para llevarla a la escuela o sea, eso ya se acabó de un rato para otro, entonces ellos no tienen tiempo para ver monetariamente, es cuando uno de raza, uno de ser humano debe de apoyar ¿verdad? porque hay sentimientos en ser humano, y entonces yo yo no quiero agarrarme de eso mucha gente me conoce, yo voy a aportar mi granito de arena que es bueno, ¿verdad? pero también voy a aportar tiempo y todos tus radioescuchas este, estaría estaría, yo pienso que bien agradecido agradecido yo con ellos y contigo más que que no nomás solamente compartan el video o que compartan un dólar, sino que que apoyen pues este, la causa de que y vean pues lo que ustedes nos pueden ayudar más la neta y tú y yo nos conocemos de tiempo y sé que tienes un grande corazón y fue lo primero que hice acudir a ti y este, ahorita nos gustaría que que nos apoyaran pues ¿me entiendes? a la gente de aquí de Red City y sus alrededores que que este no lo miren mal al contrario es una niña que se nos fue con Dios y y hay que hay que apoyar a este padre porque así como él ahorita no tiene o o sea que yo lo miro como un zombie no no le llega al 20 todavía si entonces la es complicado no sé si me puedo expresar mejor si es complicada la situación eh él no no sabe en un momento es algo increíble lo que está viviendo porque dices de verdad ya no la voy a volver a ver eh se acabó el mundo realmente de compartir 10 años con una persona como lo es su sangre su hija es bien bien difícil la verdad y y bueno compadre lo vamos lo que lo que ahora nosotros nosotros este ya sabe cuenta con nuestra ayuda y y vamos a tratar la manera de poder unirnos con artistas locales que se estén presentando este fin de semana para poder llegar a hablar con ellos tal vez los dueños de los negocios y y más gente al alrededor podamos este no sólo dar nuestro aporte directamente personalmente sino poder a compartir la información poder que otros también por medio de que estemos corriendo la voz puedan también dar su granito de arena que es muy importante y eso queremos estamos en vivo a través de nuestro video live y queremos pedirle a la gente también que nos pueda apoyar nos pueda apoyar con algo no sé Andrés hacia dónde puede dirigirse la gente que que por ahí quiere apoyar y y pueda estar este saber a dónde pueden ellos realmente dar su granito de arena cómo pueden hacerle Andrés la verdad está un poco difícil porque no sé cuál es la idea fue algo inesperado fue algo inesperado que yo pienso que 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 es inexplicable no se puede explicar eso entonces miren yo soy amigo del muchacho este entonces a mí me pueden llamar al área 650 716 8861 650 el área 716 8861 o también más mira nosotros tenemos toda la confianza el el papá de esta niña tiene toda la confianza en ti tiene toda la confianza en mí entonces yo les otorgo a ustedes que que ustedes también pueden recibir donaciones porque yo hablé con el papá de la niña entonces este ustedes se pueden dirigir hacia ti Max también si te llegan a ver por ahí te quieren donar quiero donar esto para para la niña que falleció esto por favor tómalo y este yo sé que eres una persona de un corazón grande yo sé que que Dios te va a bendecir a ti en el futuro y este gracias a ti gracias a tu show gracias a a la nueva compañera que tienes que Dios les bendiga siempre su camino y eso que están haciendo la verdad no tiene precio es algo que que yo siempre he dicho conozco músicos conozco artistas conozco y a los que hacen causas nobles las causas mis respetos me les arrodillo me les arrodillo les digo que Dios siga bendiciendo porque porque eso que ustedes están haciendo ahorita apoyar a este muchacho a mí no me están apoyando en nada están apoyándolo a él más que nada y a su niña y al resto de su familia este eso es eso tiene mucho mucho valor más que dinero y y se los vamos a agradecer eternamente yo de mi parte porque eso es una noble una causa que no no tiene explicación lo que ustedes están haciendo por por ese muchacho ok andrés mira vamos a seguir trabajando esto para poder hacer posible de que más personas puedan unirse como te digo nosotros directamente tu ritmo tu música sabes que cuentas con nuestro apoyo un aporte directo la verdad las personas que nos apoyen se los vamos a agradecer muchísimo andrés muchas gracias de verdad este sabemos que tú también tienes un corazón porque son personas que uno conoce y muchas veces ignoramos situaciones ajenas pero yo creo que esto es muy importante poder también ayudar nosotros poner atención de que hay gente que está pasando necesidades y podemos brindar esa esa mano amiga así que muchas gracias andrés estamos en contacto y la línea telefónica por favor repítela nuevamente si muchas gracias a ustedes los agradezco de corazón eternamente la verdad y el número es 650 716 8861 o también se pueden comunicar contigo Max tienes tienes damos el el respaldo para que nos puedas ayudar con eso si eso llega a ser el caso si te quieren donar aquí el dinero para que se lo pasemos a este muchacho ok andrés muchas gracias este buenas noches y compadre felicidades porque el otro el otro fin de semana pues va a estar casándose y en esta situación bastante no pues una amistad muy cercana pero compadre felicidades para usted y gracias gracias de verdad por hacernos parte por acudir a nosotros y poder nosotros también poder ayudar esta noble causa así que compadre buenas noches muy buenas noches andrés buenas noches buenas noches gracias por todo dios los bendiga muchachos igualmente gracias compadrito pues bueno nosotros seguimos seguimos en vivo y en directo saludándoles a todos ustedes a través de nuestra cadena hermana radio la líder a través de nuestro dial tu ritmo tu música hoy andrés garcía él vive en redwood city california pues acudió con nosotros para poder brindarles un apoyo a esta familia a nuestro amigo marcos que su hija de 10 años perdió la vida este sábado pasado hay una historia detrás de todo esto pero ahora lo importante es que podamos unirnos como le dije yo a él nosotros en lo que podemos podemos ayudar vamos a dar nuestro aporte directo de verdad de todo corazón es algo muy importante es algo muy importante porque hoy son ellos mañana somos nosotros no sabemos qué situación nos viene más adelante tenemos hijos no sabemos realmente y es muy duro cuando pasa estos casos en la familia así es a maxi pues les vamos a dar el número otra vez de andrés es el 650 716 8861 para que pueden aportar su granito de arena para que pueden aportar la familia para que pueden aportar su granito de arena